Este es el Parque Palatino, ¿es este? Pero además, es que las novatadas se pagan caro. Ah, porque te vi con la cámara y dices, bueno. Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carvay Binsay. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos para el Parque Palatino. ¿Dónde está el Parque Palatino? Bueno, en el cerro. Ya el cerro lo hemos visitado en otros videos, así que te voy a dejar una tarjetita por acá o por acá. Como siempre, perdidas en los campos de lechuga. Entonces, vamos para el cerro. ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Hasta la calle G y 25, que ahí es donde salen los carros para el cerro. Entonces, cinéfilos, la idea es encontrar los restos o lo que queda del cine Edisonia, que se encuentra ahí mismo en el Parque de Palatino. El Parque de Palatino tiene una historia muy interesante para el cine cubano, pero eso se lo voy a contar más adelante. Así que no dejes de ver el video y vamos por un carro. ¡Cubá, que viva Cuba! ¡Cubá para siempre! ¡Cubá, que viva Cuba! ¡Cubá para siempre! ¡Cubá para siempre! ¡Cubá! ¡Cubá para siempre! 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 Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba que viva Cuba, Cuba para siempre, 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 Cuba para siempre. Cuba para siempre, el malecón, la plaza, Santiago, la ciudad de la Ponda, la Cuba, 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 Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre en la Habana, Cuba libre al malecón, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva, viva y viva Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Cuba, Cuba libre Si yo debo saber que la UAUA 20 Nos iba a dejar en la ciudad deportiva Se lo juro por mi madre Se lo juro Que yo no cojo esa UAUA Porque ha dado una cantidad de vueltas Que no tengo palabras para explicarle Yo creo que de tantas vueltas se mareó Pero además es que las novatadas Se pagan caro Entonces Cinéfilos ya tengo aquí al frente El parque de Palatinos Que era hacia donde veníamos Bueno, por suerte hoy no nos perdimos Así que Lo tenemos aquí al frente Bueno, nos encontramos ahora mismo En el Parque Palatinos Municipio Cerro Que fue abierto en 1908 El parque actual es solo los restos de lo que fue Ya que llegó a tener un área de 9100 metros Y contaba de tres puentes que saltaban la zanja real Que abastecía el agua de la Habana Su construcción se remonta al pasado siglo XX Y con el tiempo se fue ampliándose Dentro se encontraba el Benson Cine Edisonia En la actualidad conserva además de los puentes esculturas en mal estado El busto de José Martí El de Antonio López Camarero Bueno, lo que pocos conocen Es que el parque de Palatinos se llamaba Antonio López Camarero Quiero que me digas si has estado acá Quiero que me cuentes tus experiencias Tus vivencias Si te gusta el parque Si no te gusta el parque Qué te parece Cómo ves el estado No han oído de que este parque tenga un cine, ¿no? No sabe alguna persona mayor que la pueda Yo sé de aquí No, eh Está bien, gracias Ya, ya Ya, ya Ok Vengo aquí Este es el parque Palatinos, ¿es este? El cine Edisonia No, mira Aquí Este no fue un reparto de cine ni nada de eso Más bien este es un parque Sí, pero aquí había un parque de atracciones Y dentro del parque sí estaba el cine Edisonia Bueno, que yo sepa Tendría que buscar fuentes Tienes que preguntarle a alguna persona que sea vieja, vieja de reparto Ok, está bien, gracias Déjame preguntarte una cosa Dígame Usted no te cuadra un camarógrafo o que te... eso Un camarógrafo Yo tengo una cámara de video No es profesional, pero una cámara Bueno, por ahora no, porque mi canal todavía está chiquitico ¿Y de qué dices tú también? Porque yo siempre veo a todos los youtubers Ah, ya Mi canal es sobre cine Se llama Camila Carvalho Inside ¿Pero eso sale en el paquete? ¿Por qué? No, en el paquete no En internet En YouTube Ah, porque te vi con la cámara y dije Bueno, déjame preguntarle Porque A ver, tú sabes que siempre Ahora esta nueva tendencia Ahora de los youtubers y toda esa serie de cosas Ahora Se presta para que, por ejemplo, uno Para camarógrafo y toda esa serie de cosas Que quieran Claro Que necesiten Porque no siempre Tú no puedes estar siempre con la... Claro, claro, claro No, te entiendo Desconocía por completo Que en este parque En esta ubicación Hubiera un cine Sí conocía que aquí Al lado del parque En un lateral Había una fábrica Pero no, no sabía que por aquí En este parque Había un cine Entonces, hablando un poco Sobre el cine Edisonia Por supuesto que en este lugar No iba a encontrar rastros De lo que era el cine Edisonia Pero sí Creo que es importante Compartir este lugar con ustedes Con los cinéfilos del canal Por varias razones Una de las razones Es precisamente Que acá se hizo La primera película corta De Enrique Díaz Quesada Que esta película Se estrenó en el cine Actualidades Y eso es un dato interesante Y que además Acá estuvo el cine Edisonia O sea Aquí formó parte Del cine Edisonia Y este parque Para ti no fue Muy famoso Porque fue El primer parque De atracciones En Cuba El parque más grande De atracciones Y por supuesto Que en este documental Del que le estoy hablando Que es un documental De un minuto Bueno pues ahí Pude apreciar Algunas imágenes De cómo era El parque de Palatino El parque actual Es solo los restos De lo que fue Ya que llegó a tener Un área De 9.600 metros Y contaba De tres puentes Que saltaba La zanja real Que abastecía El agua De La Habana Su construcción Se remonta Al siglo XX Y con el tiempo Se fue ampliándose Dentro se encontraba El Benson Cine Edisonia La zanja real Era muy importante Porque llevaba El agua Del río En Mendares Hasta la vía De San Cristóbal De La Habana Funcionó En 1592 Hasta 200 años después En 1592 En la actualidad Además de los puentes Conservan Unas esculturas En mal estado Al igual que los bancos Dicen que los bancos Los restauraron Para el 500 aniversario De La Habana Y bueno Ahora mismo Ni siquiera Tienen espaldar De La Habana Aquí también Podemos encontrar El monumento A las Madres Su escultor Fue José Peñalver Está dedicado A las escuelas Públicas Y privadas Del reparto Del reparto De La Habana De La Habana Amén. Si les gusta este tipo de contenido por favor háganmelo saber con una manito arriba, recuerden compartirlo y nos vemos en el próximo video. Besis, besis, besis. Chao.